Esto se trata de estudiar Lening en Latinoamérica. Estaba en el año pasado 5500 al semestre, se asumió en 7000. Es una fianza que se ha hecho. Antes era inclusivo y seguro, y ahora era exclusivo y seguro. Pues estudiantes se han hecho un adelanto aquí en el año de 2500 Florens, en el sur de Latinoamérica. Estaba estudiando en Latinoamérica en la medicina. Estaba en el maestros y estudiando nueve mil Florens. Estaba estudiando más caro y difícil para la medicina. En Latinoamérica se ha hecho un programa de batalla de 7000 Florens. Ahora, en el lugar de 5500, en el maestros y en la medicina. Para lo que se trata, estudiantes que estudian en Canadá y Estados Unidos, en el mes de la medicina, se han hecho 9000 Florens por semestre. Ahora, se ha hecho un adelanto de 1500 Florens. En el mes de la medicina, se ha hecho exclusivo y seguro. Estudiantes que estudiantes se han hecho de tal forma, que el estudio se han hecho de tal forma, que es difícil de terminar el estudio y no se siente que es importante para facilitarlo. En el mes de la medicina, en el mes de la medicina, se han hecho de tal forma, que el estudio se han hecho de tal forma, que el estudio se han hecho de tal forma, que el estudiante que comenzó a estudiar en el año 2009-2010, por ese año que pasa aquí no nos rompió en el mar, que lo ha hecho de que cualquier otra noche se han hecho de tal forma, contra la gobierno de Aruba y Colombia de Holanda, sin embargo, la situación contó por eso en términos de esto empezó en el año 2009-2010, no por bien la remarca para un bursa adicional. Esa es la petición dentro del periodo que siga ahora.